No te sientas por aludida, porque no estoy hablando de ti. No perder la perspectiva racionalista. Por ejemplo, que la autodeterminación del género o del sexo que se confunda a conveniencia pueda ser una inscripción en el registro civil sin otro filtro, es discutible. Y tenemos que aceptar que sea discutible y que se discuta. ¿Noelia? Sí, porque Noelia quiere explotar. Bueno... Por supuesto que vamos a hablar ella y yo del racismo antes que tú y te lo vamos a explicar a ti, que no lo entiendes, faltaba más. Y, por supuesto, que la ley trans explica que ese caso concreto de Lorena, que creo que nos indigna igual a todas y a todos... O sea, es que está puesto en la ley trans, pero si quieres hacer como Laura Freysa y como toda esa gente que, en nombre de un lenguaje superculto y demás, critica los derechos de las personas, hazlo si quieres. Pero tú no tienes que hablar ni de la ley trans ni del racismo. Tienes que escuchar el derecho. No tengo que hablar de los negros. Bueno, pues eso está bien, porque este debate, por lo menos, sirve para eso. Que vuestra tesis es que de los negros o de las personas trans no puedo hablar yo, como con Ciudadanos Español, como ciudadano vuestro, que paga sus impuestos. No puedo hablar de los negros.